¿Qué sucede después de que las llantas se utilizan y se desechan? Inicialmente, las llantas eran arrojadas a los vertedores, pero la gente no tardó en descubrir que tener montañas de llantas infundidas con productos químicos no era la mejor idea del mundo. Las llantas atrapan gases como el metano o pueden mantener agua dentro de ellas, promoviendo la reproducción de insectos como los mosquitos. Las llantas se descomponen muy lentamente, lo que significa que las montañas de llantas no se irán a ninguna parte dentro del futuro cercano. Una llanta en un vertedero puede durar décadas o siglos en descomponerse, mientras que una llanta en un entorno más estable puede tardar décadas de miles de años para descomponerse. Otro peligro son los incendios de las llantas. Incendios de llantas son muy difíciles de extinguir debido al diseño de las llantas y las temperaturas extremas involucradas. La forma de dona permite que el aire sea succionado hacia el centro de la llanta mientras el exterior continúa ardiendo. Algunos incluso pueden durar ardiendo por mesas, arrojando productos químicos perjudiciales hacia el aire y goteando tóxinos en el suelo. Ahora, más a menudo, las llantas se están reciclando para hacer llantas nuevas o son utilizadas con otros fines. Algunas llantas son usadas como amortiguadores en los buques y puertos. Otros pueden ser utilizadas como columpios. Otras incluso han sido utilizadas como arte. Las llantas destrozadas o hechas en tiras se pueden usar en una variedad de maneras. Algunas pueden ser utilizadas como suelo para los centros deportivos o como césped artificial. Otras pueden ser usadas para hacer terrazas, reguladores de velocidad móviles, la parte de abajo de las alfombras y una multitud de otros objetos. Las llantas desechadas también pueden ser hechas en polvo y ser mezcladas con asfalto para pavimentar las carreteras. Las llantas destrozadas también pueden ser utilizadas como relleno en vertederos, pero esa práctica viene con sus propios riesgos. Las llantas destrozadas son más propensas a agotear químicos tóxicos en suelo mojado o masas de agua. El destrozar la llanta y el esparcimiento de ella aumenta drásticamente el área de superficie. Las llantas son extraordinariamente útiles. Sin embargo, vienen con riesgos y peligros potenciales. Tendremos que vivir con el riesgo que poseen las llantas modernas hasta que otras alternativas estén disponibles. Gracias. 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 Gracias.